Y porque dice que ha salido humo, así que me parece que ha quemado la fuente, no sé qué otra cosa puede tirar humo. Esos deben tener transformador, son de esos pesados. Sí, esos son, tienen transformador, fuentes comunes, no tienen switch ni nada. Claro, entonces debe ser eso. Un multiplicador de onda completa, reguladores de tensión, y también del mismo transformador tiene una tensión alta para alimentar las placas. Ah, claro, tiene todo, es un transformador grande. Y hacen un doblador de tensión ahí para tener 2.000 voltios que necesitan las placas. Tiene un doblador o triplicador. Claro. Y esos digitales que vimos la última vez en la clase, eso tiene el transformador por fuera, como las nodules. No, 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 traen pero ya una fuente de switching, una fuente que como, es la misma fuente que usan estos cargadores, pero ya hay interna. Por eso son mucho más pequeños y mucho más livianos también. Y estos no usan alta tensión como los tubos que tenían los silocopios viejos, entonces no necesitan tampoco tanto, no tienen tanto requerimiento para la fuente. Ya es un display común. ¿Fusible de protección tenía ING o no tiene, en este caso, los silocopios? Y siempre tienen, siempre tienen, sobre todo los viejos, no sé si internamente. Pero este se ve que no se ha activado porque no salía humo, porque me contaban los chicos, lo han desconectado porque seguía saliendo humo después de que se ha apagado. Sí, así que la verdad que no sé, no sé qué le habrá pasado. Pero eso me parece que es ya por una falla por el tiempo de uso que tienen, no porque lo han usado mal. Sí, ese es el que le entró ya humedad al transformador. Y sí, aparte está parado mucho tiempo. Y se queman, se queman los transformadores de la fuente. Y se usan un transformador con varios secundarios. Un secundario es para alimentar el filamento del tubo, el rayo catódico que anda en el orden de los 6 o 12 voltios. Otro secundario que alimenta la parte del circuito electrónico del osciloscopio. Los amplificadores, todo eso, pero eso trabajan con baja tensión, 12 voltios. Y otro secundario para generar alta tensión que necesita la placa. Claro. Claro, tiene mucho consumo el transformador. ¿Y eso hay que hacerlo bobinar o...? Sí, hay que ver si es eso solamente, la verdad que no. Sí, lo más caro es que ya, el problema es que ya nadie bobina aquí en Tucumán. Y son muy pocos. No sé si puede ser el yugo también. No, pero eso tiene placa, ¿no? Esto tiene placa. Tiene placa, sí. Tan solo que algún capacitor, no sé qué otra cosa puede tirar tanto humo. Así que, bueno, pero si lo están usando en los laboratorios, ¿no? Que hable cualquier cosa con los encargados, con PAE, para coordinar a los que quiere de alguna práctica. Nosotros tenemos que terminar los últimos dos ejercicios, el 6 y el 7, creo que lleva hasta el 5. Sí, bien, sí, sí. Vamos a hacer también otros prácticos, así que ahí van a aprovechar cuando ya estemos, cuando concluyamos de nuevo y ahí completan lo que les falte. Sí, sí. Sí, nos quedan todavía varias visitas al laboratorio, si Dios quiere. Están buenas las clases de laboratorio de ingeniería. Y sí, son fundamentales en todo, no solamente en electrónica, en todo lo que es ingeniería, toda la parte técnica. Sí, porque nosotros lo hemos estudiado, el osciloscopio, pero todo virtual. Claro, claro. No, no lo conocíamos. En realidad, en todas las materias de ingeniería, sobre todo las específicas de la carrera, tienen que tener alguna práctica, alguna práctica física en laboratorio, en campo, porque eso es lo que hace el ingeniero. El ingeniero aplica soluciones, tecnología, soluciona problemas en la calle, en el campo, en la industria. No es un científico, ni es alguien que hace trabajo solamente de gestión en una oficina, sino que va a donde está el problema y tiene que encontrar la solución. Entonces, es fundamental la parte práctica. La parte para relacionar todos los conocimientos de la teoría con los campos de aplicación de cada cosa. Si no, a nosotros, lo que da parte de la ingeniería, no nos sirve tener mucho conocimiento teórico si no lo podemos volcar en poder resolver problemas o implementar sistemas o en hacer cosas físicas, porque eso es lo que hace el ingeniero. Es fundamental tener contacto con las cosas en la práctica. Bueno, creo que ya estamos la mayoría, Pedro. Y bueno, poneme para que se hace compartir. Vos podés ya, sí, ya podés compartir, Pedro. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, ahora vamos a ver dos temas para que terminemos. En el cual, el último tema, eso lo van a terminar, el trabajo práctico, y vamos a empezar con ese tema de odos frígulos. Para hacer un laboratorio. Este es un circuito rectificador de onda completa, puente. Está constituido por seis diodos, ahí lo están observando ustedes del puente, e ingresa R, S y T, trifásico. Para analizar el funcionamiento de este circuito rectificador, puente, hay que graficar las tensiones que ingresan al puente. U, R, S, U, S, T y U, T, R. Ahí tenemos las tensiones que va a ingresar al rectificador puente, trifásico, de onda completa. U, R, S, con color naranja, a 120 grados, U, S, T, y a 120 grados, o sea, 240, de la U, R, S, U, T, R. Ahí tienen las ondas, ustedes ya, como son eléctricos, trabajan mucho con esto. Tenemos las tres señales de fasada 120 grados, uno con respecto a la otra. Entre el terminal R del puente y el S, ahí tengo U, R, S. Entre S y el T, U, S, T. Y entre el T y el R, U, T, R. Para analizar este circuito, para ver cuándo conduce un diodo y cuándo conduce otro, nosotros tenemos que analizar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los puntos que se llaman cruces por cero, donde la señal se hace cero. Eso ocurre a 60 grados, a 120 grados, 180, 240, 300, 360, 4, 20, y vamos a analizar hasta 4, 80. Y después se vuelve a repetir el proceso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede conducir el diodo 1 y 4 simultáneamente? ¿Puede conducir el diodo 1 y 4 simultáneamente? ¿O el diodo 3 y el diodo 6 simultáneamente? ¿El diodo 5 y el diodo 2 simultáneamente? No, porque solamente uno estaría en polarización directa. Exactamente. Tiene que estar anodo con anodo y otro cátodo con cátodo. Y si yo te debo hacer, hermano, en el diodo 20. Si uno está en... Perdón. Sí, le estoy escuchando. Ah, no, decía que uno está en energizar y el otro no. O sea, están... Bueno, no me acuerdo la palabra. Perdón. Si aquí llega el positivo al R, ahí llega el positivo al R, para que conduzca el 1, estaría en condiciones de conducir el 1 y el 6 y el 1 y el 2. Porque ustedes, ustedes, la corriente, cuando conduce el 1, la corriente pasa por el 1. Vamos a buscar aquí la felpa. ¿Dónde está la felpa, Martín? ¿En dibujar, ingeniero? En dibujar. Al lado de insertar. Y lo que pasa es que aquí me lo está tapando el... ¿Cómo se llama este? Este es un PowerPoint. Ahí está. Perdón, lo que quería decir era, no, no me salía. Uno está en polarización directa y el otro está en polarización inversa. Exactamente. Cuando conduce el 1, el 1, ahí voy siguiendo la corriente, ¿cómo iría la corriente? Pasa por la carga. Es el positivo de la carga. La corriente va de positivo a negativo. Y ahí va a tener dos caminos. Oír para el 6. Si va para el 6, va a ser debida a la tensión URS, la conducción. Pero si va para el 2, si se cierra por el 2, va a ser debida a la tensión UTR. UTR. ¿Entienden? Entonces, nosotros vamos a analizar aquí, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a analizar qué pasa entre 1 y 2. Hay que ver qué tensión entre 1 y 2 es la mayor. Si ustedes observan en la gráfica entre 1 y 2, la que es mayor es la URS. En ese tramo. En ese tramo. Y las otras son menores. En este caso son negativas. Vamos al otro tramo. Entre 2 y 3. ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor? La UTR. Es negativa. Y las otras son positivas. Así vamos analizando. Entre 3 y 4. ¿Cuál es la mayor? UST. Y las otras son menores. Entre 4 y 5. ¿Cuál vuelve a ser la mayor? URS. Y las otras son menores. Esa tensión mayor es la que va a imponer al circuito qué diodo va a ser conducir. Entre 1 y 2. La que va a imponer va a ser URS. Entre 2 y 3. La que va a imponer va a ser UTR. Entre 3 y 4. La que va a imponer va a ser UST. Entre 4 y 5. La que va a volver a imponer va a ser URS. O sea. Entre esos puntos. Hay que ver cuál es la mayor. Y esa va a ser la que va a imponer. ¿Qué diodo va a conducir? El circuito. Perdón. ¿Entre 2 y 3? Entre 2 y 3. Ahí no la veo. La que impone. EUTR. Ah. Pero se refiere a la mayor en valor absoluto. Porque ese es negativo. En valor absoluto. Ah. Ya, ya. En valor absoluto. Entre 2 y 3. La que impone. EUTR. Entre 3 y 4. La que impone. EUST. Entre 4 y 5. La que impone. EURS. Entre 5 y 6. EUTR. Entre 6 y 7. UST. O sea. Esa va a ser. La que va a imponer. ¿Qué diodo va a conducir? Entonces. Aplicando eso al circuito. Vamos a analizarlo. Aquí tengo el circuito. Vamos a buscar para borrar esto de vuelta. Ahí está. La gomita. Si nosotros observamos el circuito. Vamos a hacer el análisis. Entre 1 y 6. 1 y 6. 1 y 2. Disculpen. 1 y 2. Entre 1 y 2. URS. Es positiva. Y las otras son negativas. Van captando hasta ahí. Entonces las voy a dibujar como fuente. U. RS. Positiva. O sea. El R. Es positivo. Y el S. Negativo. Y las otras. La UST. Es negativa. Quiere decir que el S. Es negativo. Y el T. Es positivo. La UTR. También es negativa. Quiere decir que el T. Es negativo. Y el R. Es positivo. ¿Mal entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Por qué la dibujas como fuentes de corriente directa? No. La estoy representando como si fuesen unas baterías. Ah, bien. A esas tensiones. Si ustedes observan ahí. La URS. El positivo lo está polarizando positivo al diodo 1. Y la UTR también. Pero ¿cuál es mayor? Y ¿cuál es mayor? La URS. Es mayor que la UTR. Entonces la... Y observen esta. La UST. El negativo va al cátodo del 3. No están condiciones de conducir. Y también va, digamos, al ánodo del 3 y al cátodo del 6. Ahí lo polarizaría al 6 para que conduzcan. Ahí lo... El negativo este lo está polarizando al 6. El 6 está en condiciones de conducir. El 3 no. Como es... Y la UTR, el negativo va al 2. Al cátodo del diodo 2. Y al ánodo del 5. Ese está inverso. El que estaría en condiciones de conducir sería el 6 y el 2. ¿Pero por qué conduce el 6? Porque esta tensión, la URS, es mayor que esta. Que la UTR. ¿Por qué? Entonces esa predomina... Claro, la que se impone. La que se impone. Y lo hace conducir al diodo 1 y 6. ¿Vas entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos al otro caso. En el caso, ahora vamos a hacer de 3, este 1 y 6. Digamos, ahí conduce el 1 y el 6. El punto 3 y 2. 1 y 2, digamos. Ahora vamos a ir al punto 2 y 3. En el punto 2 y 3, vamos a ver qué pasa. La URS, la URS es positiva. Y la UST también es... Las dos son positivas. Ahí se impone la UTR. Fíjense, la URS positiva, positivo en el R y negativo en el S. Y la UST también es positiva. Pero la otra, la UTR, es negativa. Negativo en el T y positivo en el R. Pero esta es mayor. Entonces la que se impone es esa. Sigue conduciendo el diodo 1, pero ahora lo hace a través del diodo 2. Ahora deja de conducir el diodo 6 y entra a conducir el diodo 2. O sea que desde aquí, desde 2 a 3, sigue conduciendo el diodo 1, pero ahora lo hace a través del diodo 2. Antes lo hacía con el 1 y 6. Iba a conducir el 1, pasaba por la carga y se cerraba por el 6, debido a la URS. Ahora lo hace, deja de conducir el diodo 6 y lo hace de 1, pasa por la carga y lo hace por el 2 a través de la UTR. Porque es la que impone. Ahora si seguimos el análisis de 3 a 4, ¿lo van a entender hasta ahí? Sí, ingeniero, sí se entiende. Ahora vamos a mover desde el 3 a 4. Si hacemos el mismo proceso, ¿quién es lo que va a imponer ahora? UST. UST. Vamos de 3 a 4. De 3 a 4, debe ser este, de 3 a 4, volvamos al análisis anterior, de 3 a 4, la URS negativa y la UTR negativa. La única que es positiva, la UST. Ahí tenemos. La URS negativa. La UTR negativa. Y la UST positiva. Fíjense ahí, es mayor que la otra de las que impone. Entra con, deja de conducir el diodo 1 y 2 que conducía anterior y entra a conducir ahora el diodo 3 con el 6. Vamos al, en este punto, de 3 a 4, la que va a imponer va a ser la UST. La UST que es positiva con respecto a la T. Y esa es la que va a imponer, va a entrar a conducir el diodo 3. Discúlpeme, con el 2. A ver, es lo que mostramos aquí. Entre 1 y 2, conduce 1 y 6. Entre 2 y 3, sigue conduciendo ahora el 1 y el 2. Entre 3 y 4, deja de conducir el 1 y pasa a conducir 3 con 2. ¿Van entendido hasta ahí? ¿Sí, ingeniero? Sí, ingeniero. Y así hacemos todo el proceso. Y aquí vemos, a continuación, cómo van conduciendo de a par los diodos. De 60 a 120, 1 y 6. De 120 a 180, el 1 y el 2. De 180 a 240, el 3 y el 2. Después deja de conducir el 2 y pasa a conducir de 240 a 360, el 3 y el 4. Y así sucesivamente. Y después se vuelve a repetir el proceso. ¿Qué observan ustedes de aquí, desde el rectificador? ¿Cómo es la tensión que entregan a salida? Tiene rizado. Tiene menos rizado, fíjense. Es casi, ya casi continua. Sí, en la práctica, en la última práctica que hicimos en el laboratorio, le poníamos un capacitor y se eliminaba totalmente, bueno, no totalmente, pero gran parte de rizado. Sí, en este caso, los diodos conduce 60 grados. Dos diodos. Ahora, ¿qué pasaría si a esto, yo lo reemplazo por tiristores? Por tiristores. Este análisis... Ya necesito una tercera patita. Necesito una tercera patita y necesitaría el pulso de disparo. Con este análisis, ahí nos está diciendo en cuál es la condición, cuándo están en condición de conducir los diodos. Fíjense. Para que conduzca el diodo 1 y 6, que en nuestro caso van a ser tiristores 1 y 6, yo al ángulo de disparo, ahí le está diciendo en dónde tengo que poner el ángulo de disparo para que lo haga funcionar a eso. Al 1 y al 6 no le puedo poner el ángulo de disparo aquí, donde dice 1 y 2. Mi ángulo de disparo para el 1 y 6 lo tengo que poner dentro de esos 60 grados. ¿Cómo prende? Lo mismo al 1 y al 2. Ahí me está indicando a dónde lo tendré que poner a los ángulos de disparo para que funcionen los tiristores. Perdón, me quedó la duda del tiristor de la clase pasada. Yo al tiristor tengo que dispararlo una sola vez y ya empieza a conducir, ¿verdad? Ya empieza a conducir. O sea, más hace falta que esté disparándolo a cada 60 grados. A cada rato, sí. Por ejemplo, al tiristor 1, yo le doy el disparo aquí y al 6. Pero solo cuando llegue aquí al punto este de 120 grados, el tiristor 1 va a seguir conduciendo, pero el tiristor 6 se va a cortar solo, porque se va a polarizar inverso. Va a dejar de conducir el tiristor 6 y automáticamente le tengo que aplicar el pulso del disparo al 2. ¿Comprende? Si yo aquí le doy el pulso del aire sin tanto, donde tengo la manito, le alcanzan a ver la manito, ahí le doy el pulso del disparo al 1 y al 6, el 1 va a seguir conduciendo. Aquí se corta el 1, en los 180 grados. Ahí sí o sí se va a cortar el diodo. Y allá más adelante, cuando empiece a conducir de nuevo el 1, ¿tengo que tirarle de nuevo el disparo o ya no? Tengo que tirarle de nuevo. Se volvió a repetir el pulso de disparo aquí, cuando empiece a conducir el 1 ahí de vuelta. Ah, no, no, yo pensaba que se disparaba una vez. El pulso de disparo al 1, el pulso de disparo, a ver si lo logro hacer el dibujito. Al pulso del disparo, el 1, lo tengo que largar aquí. Y después de vuelta lo tengo que largar aquí. Generarlo ahí. Al pulso del disparo del 6, también ahí va. Pero nada más que cuando llegue aquí, a 120 grados, el diodo, el tiritor o diodo, lo que sea, solo se va a cortar. Por más que tenga pulso de disparo, porque ya se polariza inverso. Y aquí lo tengo que mandar al pulso de disparo del 2. A ver dónde vienen los colores. Aquí lo tendría que poner al pulso del disparo del 2. ¿Hasta dónde? Hasta donde empiece de vuelta el director. ¿Van entendiendo hasta ahí? Aquí lo tengo. Y aquí tendría que mandar junto con el 1, el pulso del disparo del 6. Pegamos con otro color. ¿Hasta dónde? Hasta que empiece de vuelta el disparo del 6. Ahí va a estar la WST. O sea, que aquí simultáneo, cuando le dé el pulso de disparo al 1, también le tengo que largar el pulso del disparo al 6. Ahí queda en conducción el 1 y el 6. Pero cuando llegue aquí, a los 120 grados, el 6 solo se va a cortar. Porque el diodo solo se corta. Queda polarizado inverso. Y con un director o con un diodo. Cuando queda polarizado inverso, por más que le ponga pulso de disparo, ya se corta. Y aquí tengo que enviarle el pulso de disparo del 2. Para que entre a conducir el 2. Y va a seguir conduciendo el 1 con el 2. Aquí tendría que poner el pulso de... Ahí, ahí ya está conduciendo el 2. Y tendría que ponerle el pulso de disparo del 3. El pulso de disparo del 3. ¿Hasta dónde? Hasta que se vuelva a repetir el pulso de disparo del 3. Y como el 2 ya está en conducción, sigue en conducción, pero ahora entra a conducir el 3 porque le doy el pulso de disparo del 3. Aquí, en esta posición, ahí tendría que darle el pulso de disparo del 4. Todos estos pulsos de disparo, ¿con qué los fabrico? Con generadores que generan pulso de disparo. Pero este análisis que nosotros hemos hecho del rectificador de onda completa con diodo, nos sirve para indicar ¿de dónde comienza la conducción cada diodo y dónde termina? ¿Comprenden esto? Si fuese en diodo y se fuese en tiristor, también va a ser lo mismo, nada más que le voy a tener que ponerle los pulsos de disparo para que entren en conducción. Porque el tiristor es igual que el diodo. Va a conducir cuando esté polarizado directo, pero le tengo que aplicar el pulso de disparo. ¿Entienden? El diodo lo hace automáticamente y el tiristor tiene que mandar el disparo. El diodo lo hace automáticamente no necesita pulso de disparo. ¿Comprenden? El diodo, mientras esté polarizado directo, ya entra en conducción. De acuerdo al análisis que nosotros hemos visto, de tal ángulo a tal ángulo conduce dos diodos, de ahí se corta, uno lo dio, se cortó el 6 y entra a conducir el 2. debido a UTR. Y así sucesivamente sigue el proceso. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, ingeniero. ¿Y por qué, bueno, si el diodo es mucho más simple, más fácil de usarlo porque no hace falta estar mandando el disparo? ¿Por qué son más populares los tiristores en la conversión directa? Pues en el diodo, así como el circuito como nosotros lo tenemos aquí, es un rectificador que rectifica la trifásica, tiene un valor de continua, con poco ripple, fíjense, ya casi es casi continua, y con eso podemos alimentar cualquier circuito. una aplicación de esto sería alimentar un... tenemos ya la continua y después esa continua mediante un circuito ondulador la convertimos nosotros en alterna de la frecuencia que nosotros queramos. La podemos convertir en una alterna trifásica, en una alterna monofásica, sería una aplicación. O alimentar cualquier circuito con la continua que necesitemos. Cuando nosotros lo hacemos con... Si ustedes observan aquí, esto tiene un valor de continua con BCC que ahí en el apunte está calculado con una fórmula. Pero no la podemos variar. Es fija. Pero si nosotros ponemos tiristore, de acuerdo como le dé el pulso si yo el pulso de disparo es este, aquí lo estoy aplicando junto donde empieza la conducción del diodo. Pero si lo aplico aquí, esta parte, mientras no le aplique el pulso de disparo en el caso del tiristore, esta parte no existe y entra a conducir a partir de aquí. Y estoy modificando la forma de onda. Con el tiristore puedo modificar la forma de onda y si modifico la forma de onda ¿qué modifico de esa señal? El valor de continua. Claro, porque el tiristore es controlado, o sea, yo lo puedo disparar cuando yo quiero. Es controlado, exactamente. Puedo variar los niveles de continua y si esa continua la aplico un motor de continua, ¿qué es lo que voy a variar? la velocidad. ¿Cómo ven? Vario la velocidad del motor y si fuese una resistencia de un horno, voy a variar la temperatura del horno. ¿Entienden? Esa sería una de las aplicaciones usando tiristore. Yo consigo, de acuerdo a donde, yo con el, hasta aquí yo sé que el tiristore o diodo están en condición de conducir desde 60 a 120, el 1 y el 6. Desde 120 a 240, el 1 y el 2. Pero si fuese tiristore, yo muevo los pulsos de disparo, lo hago disparar, por ejemplo, ahí donde yo lo he estado mostrando y ya varío la forma de onda. La forma de onda ya no va a ser esa, va a estar como recortada la forma de onda. Y entonces yo estoy variando los niveles de continuo. Nosotros hemos estudiado la conversora Garabi, esa que está en Brasil y Argentina, que está hecha con tiristore y ahí hemos visto, digamos, la importancia del tiristore en lo que es la conversión de alterna directa. Sí, porque lo que pasa es que la convierten en continua a la alterna, ustedes la convierten en continua y a esa continua después la, ellos, por ejemplo, del otro lado tienen 60 Gerts. 60 Gerts. Esos 60 Gerts, ¿cómo la convertimos a 50? Lo convertimos primero a continua. ya está convertida en continua. Con esa tensión continua, mediante un ondulador, un circuito ondulador, así se llama, se lo convierte y alterna. Y de acuerdo a cómo le hago disparar los tiristores, esa alterna va a tener la frecuencia que yo quiera. Puede tener 50, 100, 300, lo que yo quiero, la convierto en una alterna de 50. Pero es una alterna que después cuando estoy en el ondulador que no es senoidal, como deformada, pero la frecuencia fundamental es de 50. Le coloco filtro y tengo la de la senoidal. ¿Comprenden? La hago fil a fil, porque es una alterna como una serie de Fourier. Si ustedes colocan el analizador de espectro van a ver que tiene la frecuencia fundamental, 50, después va a tener 100, 150, así, todas las armónicas. Y con filtro se lo filtra a 50 G y ya tiene la senoidal. O sea, ¿cómo es el proceso? La alterna esa de 60 G la convertimos en continua. Con continua mediante un ondulador la convertimos en alterna, pero de 50 G. Y ahí ya tenemos convertido de los 60 en 50. Y una vez convertido en 50, como no es senoidal, tiene un montón de armónica, le coloco un filtro, bobina y capacitor y de esa forma lo convierto en senoidal. Y ya la tengo en la línea senoidal. Nada más que no son tiritores de juguetes, son tiritores que manejan mucha potencia. Y los filtros no son la bobinita esa que ustedes conocen, bobinita chiquita, son bobinas capa que el diámetro del alambre son bastante gruesos. Claro, no son los tiritores como usamos nosotros en el laboratorio. No van a ser los tiritores que no usan en el laboratorio. Ya les vamos a mostrar después, hay unos tiritores que son grandes, casi como un armario, ¿no? Esos tiritores son re carísimos. ¿Y el material semiconductor en esos tiritores es en estado puro o son...? No, son especiales esos tiritores. Martín, vos no tenés ninguna foto de eso, ¿no? Ahora, de tiritores creo que no. Pero ya cuando grabamos tiritores como mostrar, ¿eh? Sí, son también semiconductores, se usan, son similares a los de silicio, en cuanto a la forma en que funcionan, se comportan de la misma manera, pero son materiales que pueden adaptarse para manejar mucha potencia, altas tensiones, altas corrientes, y aparte lo que determina la capacidad de manejo de potencia es el encapsulado que tiene. Por eso el tamaño también tiene, todo el encapsulado es como un disipador, y aparte se monta sobre disipadores también para que eliminen el calor que se genera cuando trabajan esa potencia. Y van refrigerados con aire. Claro, claro, sí, son toda una instalación para poder hacerlos trabajar y que no se quemen con la potencia que están disipando. Yo tenía una fotito, no sé dónde la tengo, de esos convertidores con tiristor, que lo que me están diciendo ustedes, que entra de Brasil 60 jeres y lo convierte después a 50, eso pasa en la triple frontera, ocurre eso. Ahí tenemos la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina. Sí, ahí vendemos energía nosotros o compramos energía de Brasil. Sí, pero tenía uno de Europa en el cual una persona era chiquitita a la par del tiristor que estaba montado bien arriba, ¿no? Después les voy a mostrar. Entonces, ¿han entendido cómo el funcionamiento del rectificador este de puente trifásico? Sí, ingeniero, quedé claro. Sí, profesor. Ahora vamos a ver el otro tema en el cual después ya con el ingeniero van a dar mala práctica el diodo Freewheel. Vamos, es cortito. ¿Cómo se escribe para buscarlo en internet? ¿Cómo se escribe Freewheel? Free de libre y Will es de rueda, como Hotwheel, Freewheel, rueda libre. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos un circuito con una bobina y una fuente de continua, una batería o cualquier fuente que entregue de continua. ¿Qué pasa cuando ustedes cierran la llave? No hay una circulación de corriente por la bobina. Ahora fíjense cuando ustedes cierran la llave, ¿cómo queda polarizado el diodo? Positivo de la batería llega al cátodo del diodo y negativo de la batería al ánodo del diodo. ¿Conduce ahí el diodo o no conduce? ¿Cómo la pregunta profesor? ¿La puede repetir por favor? Fíjense, el positivo de la batería cierra la llave llega a la bobina y al diodo al cátodo. Negativo de la batería llega a la bobina y al ánodo del diodo. ¿Cómo está polarizado el diodo ahí? ¿Directo o inverso? Inverso. Ahí está inverso. Inverso. Entonces, si está inverso, el diodo no conduce. Es como si el diodo no estuviera el diodo. Pero sí, hay una circulación de corriente por la bobina. Es lo que le están mostrando aquí en el circuito de abajo. Y cuando circula corriente por una bobina, la corriente por la bobina es la tensión sobre L por T. Eso de la física. cuando circula corriente por una bobina, ¿qué se produce en la bobina? ¿Qué fenómeno hay de la física? Campo magnético. Campo magnético. Bien. Campo magnético, o sea, se genera un campo magnético si se almacena energía en la bobina. en forma en forma de campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si en ese instante abro la llave? Al abrir la llave. Teóricamente la bobina devuelve... Al abrir la llave, ¿se acuerdan la famosa ley que estudiaban de la física? ¿La ley de quién? La ley de Len. La ley de Len. Se genera una fe contraria. Las líneas de campo que tenía almacenada caen y se van contrayendo, contrayendo y genera una fe contraria a la causa que la originó. con esta polaridad, menos y más. ¿Y ahí cómo queda polarizado el diodo? Con esa fe. Ahí queda directo, pero por la bobina, no por la fuente. No por la fuente. Como queda directo, el diodo entra en conducción y la cortocircuita la fe. La cortocircuita la fe. Y entonces vamos a ver en qué se aplica esto. Perdón, la pregunta, pero no entiendo cuál es la diferencia entre este diodo y el que conocemos nosotros. Es un diodo. Ah, la bobina. Ah, la bobina, la bobina. Claro, claro. Está bien, es la bobina. Esta es una aplicación del diodo. Es una aplicación del diodo, nada más que le decimos freeway, el volante. Volante es como si da el volantazo para que cuando se genera la fe en la cortocircuita, la bobina. Claro, claro, una aplicación del diodo, ya entiendo. Una aplicación. Veamos esta aplicación porque eso la van a armar con el ingeniero Martín, se lo va a hacer en esta práctica y con otros circuitos y con otros circuitos más. Son varios circuititos que van a armar con eso y se los usan. Se usan estos circuitos. Aquí tú, en el caso anterior nosotros hemos visto una llave. La llave, ¿con qué elemento la podemos reemplazar? ¿Qué elemento electrónico reemplaza una llave? ¿Transistor? Un transistor. Un transistor funciona como llave. El circuito que tenemos ahí. Perdón, ingeniero, lo puede, lo puede agrandar a la pantalla y hay una, el panel ese de la derecha. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí se ve mejor. Gracias. Ahí está. Ahí tiene el circuitito. En vez de llave, ahí está la bobina, fíjense, en positivo de la fuente al cátodo y a la bobina. Aquí nadaba que donde lo mandaba un transistor que va a funcionar como una llave esto. La llave va a ser de colector a emisor. Cuando en la base nosotros tengamos cero volt, no hay corriente de base y al no haber corriente de base por la teoría del transistor no hay corriente de colector hacia el emisor. Entonces el transistor está cortado. Y si el transistor está cortado es como si el transistor no estuviera. El circuito ¿cómo queda? Abierto. El circuito este donde sale la tensión de la corriente del positivo circula por la bobina y no se va a cerrar la corriente hacia el negativo por el transitor porque el transitor está cortado. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, si la tensión de la base sube a un valor aquí le estamos poniendo un valor 1 puede ser un voltio el transistor hay corriente de base hay corriente de colector emisor y el transistor para un voltio en la base el transistor se satura que la máxima corriente es como una llave cerrada y si esa llave cerrada se cierra circula corriente por la bobina y esa bobina se energiza con campo magnético y esa bobina puede ser una bobina de un relé ¿conocen los relés? Sí, sí hemos usado un relé Bueno, eso van a usar el ingeniero le va a dar a cada uno un relé para que lo conecten y el relé cuando se energiza hay un relé que tiene normalmente cerrado y normalmente abierto el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra aquí se cierra el relé pega el contacto del relé y los 220 que tienen ahí alimenta la lámpara enciende la lámpara ¿en el relé viene tipificado como NO o NC? Exactamente este pulso que lo hace abrir o cerrar al transistor podría ser de un sensor que cuando alguien el ingeniero le hace le hace colocar ahí un sensor de luz que cuando le enciende la luz el transistor le hace que le llegue un 1 se cierra el circuito y se enciende la luz esta que también puede ser una luz con una chicharra o puede ser al revés cuando se apague la luz que se encienda la lámpara eso hay varias formas de hacerlo trabajar digamos así al transistor activarlo al transistor lo podemos activar con sensores de luz y podemos fabricar una célula fotoeléctrica podemos hacerlo con un circuito aquí en la base que sea como una especie de temporizador cuando le dé un pulso a ese temporizador me entregue el pulso este y lo haga activar al transistor como llave se cierra el relé y se enciende la luz los famosos temporizadores de calera puede ser un sistema de alarma varias aplicaciones que en el laboratorio lo van a hacer ahora ustedes me dirán para qué sirve el diodo cuando el transitor se abre supongamos que no tenga el diodo si no tiene el diodo no se genera la frena aquí en la bobina voy a ver el dibujo anterior si si se genera porque es la es la naturaleza de la bobina ahí tiene cuando 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 el el si no tiene el diodo aquí se va a generar una FEN esa FEN que se genera en la bobina puede ser de un valor muy alto y fíjense en esa FEN cómo queda con la batería supongamos que no tiene diodo el diodo no existe la FEN no queda en serie con la batería y esa FEN que puede ser un valor muy alto muy alto no la estoy aplicando a través del circuito serie bobina con la FEN esa a la llave y si la tensión es muy alta no podría ser que salte un arco ahí si lo más probable que pase y si un transistor la llave la FEN puede ser capaz que de acuerdo a la bobina puede llegar a tener 600 o pongan 200 voltios que se genere ahí y el transistor entre el transistor que lo tengo conectado ahí como llave aguanta 50 voltios pero yo le estoy aplicando entre el colector y el emisor voy a ir al circuito 200 300 voltios lo quema lo quema el transistor esa FEN estoy aplicando ahí el transistor está trabajando con dispositivo de controlar la excitación es para protegerlo al transistor para protegerlo al transistor es el diodo fríguido volante la cortocircuita la FEN cuando el transistor no conduce o cuando la llave está abierta porque ahí la FEN lo hace conducir al diodo y la cortocircuita la FEN esa es la función siempre que ustedes tengan aquí circuitos así de conmutación con relé hay que ponerle un diodo el diodo es el común que ustedes hacen de rectificador el 1N 4001 4007 ¿y a qué se debe que elige el camino del diodo porque tiene menor resistencia? porque porque ahí queda polarizado el diodo con la FEN y el diodo es un cortocircuita bien, gracias el camino más fácil porque es un cortocircuito se va por ahí la corriente queda dando vuelta ahí por ese volante así es por ese volante por ese volante a ver si tenemos el otro nosotros no hemos usado transistor en la práctica no hemos usado este diodo hemos usado resistencia capacitor y bueno ahora no hemos usado un transistor en la próxima clase de práctica ahí con el ingeniero ahora van a aprender transistor cómo medirlo nosotros le enseñamos cómo se lo mide con el tester cómo se lo mide con el probador que tiene el tester empezamos de cero cómo lo ubican las patas emisor básico el colector el transistor comprenden y lo van a conectar como llave van a ver con van a medir con el tester van a usar los hilos un copio y todas esas cosas bueno Martín tiene algo para no está bien bueno entonces la próxima clase el próximo encuentro vamos a ver si hacemos la práctica esa aprovechando que ya estamos viendo este tema que aparte es una aplicación más del diodo pero aprovechamos para que vean de nuevo si no han trabajado veamos el transistor que tiene muchas funciones la principal es como amplificador que en la parte de potencia y donde ustedes lo van a ver no se usa tanto pero si en esta en esta aplicación que es como una llave electrónica se lo usa muchísimo en todo lo que la parte de control como le comentaba el el profe en en temporizadores en luces de luces de escalera luces de pasillo justamente por la facilidad que tiene de que sea una llave electrónica ya no necesariamente la tenemos que activar con una tecla con un pulsador con algo que sea manual o mecánico sino que ya la podemos activar eléctricamente y ahí podemos usar sensores podemos usar circuitos salida de puertos de computadora o sea podemos controlarlo de cualquier manera que no sea mecánicamente esa llave entonces eso vamos a hacer en la próxima práctica vamos a reconocer vamos a trabajar un poco con el transistor y vamos a este circuito de aplicación donde usamos un relé y que le tenemos que poner siempre ese diodo freewheel para para proteger el transistor vamos a probar también disparando ese transistor en el mismo circuito de distintas formas hay algunas opciones ahí algunas pruebas que podemos hacer que aparte son interesantes para que después ustedes si ese circuito lo pueden usar también en alguna aplicación que se le ocurra temporizar un encendido un apagado controlar con luces o con cualquier sensor que puede ser de lo que sea no solo de luz sino de temperatura de lo que sea es un circuito que es práctico y que tiene muchas aplicaciones bueno eso no más era Pedro ya y ahí termina lo que le falta también del práctico y ahí aprovechamos sí, sí, sí todos los que quieran ir haciendo en el laboratorio aprovechen que nos vamos para poder completar y para poder usar los instrumentos el viernes que viene es feriado sí le vamos a alargar Martín durante la semana el el primer parcial para que ustedes para que ustedes los chicos ustedes lo hagan en la casa eso también ya vamos a estar avisando cuando ya estén en el aula virtual un parcial que va a tener una serie de puntos de preguntas que ustedes lo desarrollan y de la misma manera como están trabajando con los prácticos es individual por supuesto lo completan y lo envían después ahí va a haber habilitado también una tarea para que la suban al aula virtual y cualquier inconveniente como siempre avisan y me lo envían como quieran por mail por whatsapp no va a haber problema así que eso ya le vamos a estar avisando esa va a ser la modalidad del parcial subimos el trabajo ustedes lo hacen en la casa y lo reenvían después completo igual pueden ya saben consultar ¿cuánto tiempo tenemos profesor? ¿para hacerlo? no, no le vamos a dar ¿cuánto Pedro? sí, van a tener un tiempo de unos días no es tan corto como un parcial que tiene un par de preguntas pero para que lo vayan desarrollando así puedan cualquier cosa consultar en el material y cualquier duda también pueden consultarnos a nosotros no hay ningún problema ya en estos días lo mandamos así ya vamos completando con ese requisito del primer parcial sobre todos los primeros temas diodos aplicaciones de diodos rectificadores monofásicos hasta ahí nomás hasta esas aplicaciones bueno ¿alguna pregunta? o sea no entraría tiristor ahí no, no, no ni tiristor ni rectificadores trifásicos todavía sería desde el TP1 profe hasta el 3 digamos y hasta doblador de tensión así es los que hemos visto en los TP en el laboratorio y en clase en el primer cuatrimestre ¿sabe que el TP3 no tenía un link para subirlo ¿no? ah bueno gracias por la visa se me ha pasado ya lo pongo sí lo que pasa es que estábamos tratando de que no se atrasen y vayan mandando los dos primero ya voy a ya voy a subir ya voy a habilitar ahí un link y cualquier cosa si a alguien le falta creo que no no sé si a alguien le faltaba mandar a otros prácticos también me avisa cualquier cosa y le extiendo ahí o me lo envían por whatsapp ya voy a poner entonces el link para ir subiendo es importante que lo tengan hecho porque también en muchos puntos se basan en los prácticos también del evaluativo del parcial ya lo vamos a poner entonces eso que está faltando ahí bueno alguna otra cosita pero Gracias por ver el video.